...74, técnico uruguayo. Sergio Marcarián fue campeón con Universitario Técnico Uruguayo en el año 1993. Recuerdo que llegó y lo hizo campeón a la U. Y después no fue campeón, pero dejó una buena sensación, se fue por enfermedad, don Gregorio Pérez. Entonces, algunos no han tenido culpa de pasar por la U, que José Ian, ¿recuerdas tú? Creo que era Jorge, el que reemplazó a Marcarián en un momento. Aníbal Gutiérrez no le fue bien, pero hay muchos técnicos uruguayos que han encajado, creo, en el estilo histórico de la U. Porque tú creo que con una experiencia de tanto tiempo, viendo fútbol también, Alberto, has encajado en algo que es importante. La U gana al estilo universitario. Pelota detenida al final del partido, gol de Valera de cabeza, que es algo que la U siempre hace, volteando marcadores. Pero yo le voy a agregar algo. A mí me parece que esta U de hoy es un equipo propositivo, o sea, es un equipo que intenta siempre atacar. Abasalló a Cienciano el otro día en el Monumental, y hoy en el Cusco lo fue a buscar el partido. O sea, no es que la U, por jugar en altura, haya esperado, no. Lo fue a buscar de igual a igual, terminó atacando más que el rival, y considero que Jorge Fofati desgastó al rival primero.